Este 8 de marzo a las mujeres y en concreto a las mujeres de comisiones obreras no nos van a callar. No nos callarán ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11. No nos callarán ningún día hasta que no desaparezcan todas las injusticias que sufrimos por ser mujeres. A la cronificación del paro, hasta que desaparezca la feminización de la pobreza, las desigualdades, las discriminaciones, todas las brechas de género. Y por supuesto no nos podemos olvidar hasta que se erradique las violencias machistas en cualquiera de sus manifestaciones, incluidas esas cifras de la vergüenza. A todo esto se une que esta emergencia social provocada por la COVID-19 tiene rostro de mujer. Y sabemos perfectamente que los sectores más afectados también son sectores feminizados, que somos las que en su inmensa mayoría hemos perdido el empleo. A todo esto hace que este 8 de marzo ninguna de nosotras nos callemos y que sigamos gritando que nos queremos vivas, libres, unidas. Un grito que se unirá al grito común de todas las mujeres en el mundo, que se escuchará en los pueblos, en las ciudades, en todas las calles. Un grito de un feminismo que es esencial en una emergencia social. Un grito en acción 8M. La igualdad entre mujeres y hombres es un proceso imparable en nuestra sociedad, pero como todo proceso necesita hitos. Y el 8 de marzo viene siendo un hito de movilización de cientos de miles de millones de mujeres en nuestro país en los últimos años. Este año todo es distinto porque la pandemia hace que todo sea distinto, pero de fondo el problema, los problemas de desigualdad, de brecha salarial, de segregación ocupacional, de acoso que siguen sufriendo las mujeres, son problemas que permanecen ahí. Y por tanto el 8 de marzo sigue siendo tan importante como los años anteriores. Todos los días deben ser 8 de marzo. Todos los días tienen que servir para recordar que la desigualdad entre hombres y mujeres se corrige desde las políticas públicas. Se corrige desde las políticas que permitan la igualdad salarial. Que las mujeres trabajen en los mismos puestos de trabajo de los hombres con la misma remuneración. Que no es tolerable el acoso y la discriminación que todavía se sigue sufriendo en sociedades como la nuestra. Y un día como hoy es un día además internacional. Las mujeres trabajadoras del mundo entero siguen sufriendo discriminaciones y desigualdades como las que no hace tanto tiempo conocíamos en España. Por tanto es una lucha del movimiento feminista internacional y del movimiento sindical internacional. Viva el 8 de marzo, viva la lucha de las mujeres, viva la clase trabajadora.